El presidente de la Cámara Nacional de la Industria Restaurantera y Alimentos Condimentados, Nicolás Malagón Tronco, aseguró que un grupo de restauranteros tuxtepecanos participarán en un evento gastronómico en la capital del país, denominado Oaxaca en México, representando a la cuenca del Papaluapan. En este evento se presentarán los platillos típicos de la región. Es en abril, la fecha no está definida, va a venir el subsecretario y vamos a platicar. Y yo voy a participar con, pues la verdad con mucho plátano. Vamos a llevar picaras de plátano, rellenas de mole y frijoles, brazo, niño envuelto de plátano. Vamos a llevar tesmole de mojarra, ahí me voy a apoyar con el amigo de su yaltepec, Iván. También vamos a llevar mole y voy a llevar un platillo de mi casa, que la verdad se ve muy poco que es dedos de crece envueltos en plátano, capiados en caldillo rojo con empazote. Dijo que la invitación fue de la Secretaría de Turismo y decidieron aceptar este acto que se realizará en el mes de abril, aún por confirmar la fecha, y expresó que este tipo de actividades les da un realce a la gastronomía cuenqueña, sobre todo con productos basados en plátano, chiles y el tradicional mole, que es conocido a nivel internacional, además del pescado, que se extrae de las distintas presas de la región. Dijo que con este tipo de eventos la comida de esta región sobresale ante otras artes culinarias y es que comentó que la comida de la cuenca del Papaloapan es autónoma ante la diversidad de platillos que existen y que sustenta cualquier paladar, ya que mencionó que cada platillo es único porque tiene influencia de diferentes culturas de otros países, debido al mestizaje y las razas. Lo que pasa es que la gastronomía de la cuenca es propia, o sea, la comida se da con el mestizaje de la raza, entonces nosotros pues tenemos mucha influencia árabe, africana, española y lo que había, entonces hicimos una fusión, de hecho ahorita estoy haciendo un pollo en estofado y guisando pensé, esto es muy español árabe, lleva canela, lleva aceitunas, lleva arcaparras, lleva chileguero, lleva almendras, o sea, esos son condimentos muy españoles, muy propios de la comida árabe. Por otro lado, también informó que se planea hacer una exposición gastronómica de este tipo en Tuxtepec, denominado Platano Chile y Fandango, donde buscarán que participen todos los restauranteros de la ciudad con materia prima que se produce en la región, combinado con la música del fandango, pues Tuxtepec tiene mucha influencia de la cultura carocha. Por último, abundó que este proyecto fue idea de Mirna Vargas Delgado, creadora de la Ruta de la Chinantla, con el fin de dar a conocer la creatividad de los artistas gastronómicos que hay en la ciudad. Con información de Alejandro Morales, reportó Claudia Ortega.